¿Qué tenemos hoy en el programa Kremlin? Tenemos un mix, un picadito, un variadito de todos los invitados que han pasado en esta temporada de Contacto Marcial Así que, no perdemos más tiempo y nos vamos de frente Así es, nos vamos con la nota con mucho cariño para ellos Ok, vamos con la nota Luciana dice que el león le pega a la bandera Si ustedes lo creen, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora A ver muchachos ya saben, no golpes bajos, no golpes a los codos Box 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 ¡Bien! ¡Dame el Leo! ¡Dame el 20! ¡Bien! 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 Muy bien, ha llegado la hora del examen final de este entrenamiento. ¿Quién va a ganar? Evelyn Ortiz, candidata al Congreso, o Carlos Minas Zambrano, boxeador profesional. Por favor, muchachos, nada de golpes bajos, una pelea limpia, ¿eh? ¡Box! ¡Bien! 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 A la luz de la luna te vi, intentaste correr, lo sé Al instante pudimos sentir, el aroma de ayer Dame un poco más de tu amor, sabes cuánto lo necesito Dame un poco más de tu olor, sabes cuánto lo necesito Tú pretendes lo mismo que yo, no hay distancias, más bien solución Pero estoy bien seguro que esta vez, lo estoy haciendo bien, muy bien Pues quiero cerrar la herida, te quiero siempre tener Tú eres mi media vida, sin ti no hay amanecer Que quiero cerrar la herida, te quiero siempre tener Tú eres mi media vida, sin ti no hay amanecer Yeah, yeah A la luz de la luna te vi, te quisiste escapar ¿Cuál está con esto? A la luz de la luna te vi, te quisiste escapar Los colores...